La primera jornada estuvo dedicada a la preparación de los órganos de dirección y mando del territorio y cada una de las zonas de defensa que comprende el municipio. En el ejercicio, el presidente del Consejo de Defensa puntualizó las acciones de cada subgrupo y recibió información sobre el comportamiento de la temporada ciclónica y las acciones que adoptarán para minimizar daño, sobre todo en la parte montañosa. El municipio de Cumanayagua tiene previsto evacuar 2.331 personas en 22 centros de evacuación distribuidos en las 11 zonas de defensa porque cuenta el Consejo de Defensa Municipal. Una de las zonas de defensa más vulnerables es la zona de defensa de Arimau porque está procliva a ser afectada por las cuatro fases, ya sea intensa lluvia, huracán de intensidad de presión tropical, huracán de intensidad 1 hasta categoría 2 y la cuarta fase que es categoría 3 hasta la fase 5. La montaña, tenemos zonas que se quedan incomunicadas, que es el mayor peligro porque la mayor cantidad de población que se evacúa, que se protege en la montaña va a sacarse de familia. Ante la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Armando Carranza Valladares, presidente de ese órgano en Cumanayagua, explicó la estrategia diseñada en los eventos meteorológicos y las situaciones adversas que puedan presentar. Yo creo que lo más importante es que los planes que tienen una realidad objetiva de lo que sucede en el municipio ante una situación de este tipo se puedan cumplimentar como se ha establecido a partir del procedimiento del país y a partir también de todos los documentos que están rectoriando esta decisión que se acaba de presentar. La provincia se va a enfrentar a una temporada ciclónica activa. Ya ha dicho incluso por el Instituto de Meteorología, más de 17 eventos meteorológicos pudiéramos estar teniendo y de ellos alrededor de dos pudieran estar tocando el territorio nacional. Y evidentemente, no podemos decir por dónde va a pasar, pero si por cualquier lugar que pase siempre de alguna manera toca la provincia de Cienfuegos o toca una provincia cercana a Cienfuegos que influye también en el territorio. Y por tanto, ante esa situación, más tenemos que estar preparados para eventos de servicio. La parte práctica del ejercicio Meteoro 2022, caracterizada por la poda de árboles que representan peligro ante los fuertes vientos en la carretera hacia el nicho, ejecutada por trabajadores de la empresa eléctrica y forestales, tuvo especial significación. Un tramo de más de 8 kilómetros fue donde ejecutaron las acciones. De igual manera, trabajaron en la desobstrucción de áreas con peligro para la inundación. En el poblado del Mamey, sitio con un fondo habitacional precario y que genera gran cantidad de evacuados, formó parte de los lugares que visitó el presidente del Consejo de Defensa Municipal. Allí revisó la construcción de viviendas y puntualizó las acciones ante el embate de los eventos meteorológicos. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur.